En este video vamos a revisar esta laptop gamer MSI y vamos a ver si vale la pena por su precio y sus características Veremos que tal es su rendimiento en juegos, programas y en el día a día, así que comenzamos Primero hablemos acerca del precio ya que es un factor muy importante a la hora de decidir si comprar o no Y aquí hay un problema porque en páginas como Amazon y Didi Tech, esta laptop cuesta alrededor de 18 mil pesos mexicanos Lo cual es un precio bastante elevado por esta laptop y más considerando las características que tiene En mi caso yo compré esta laptop en la tienda en línea de Bodega Horrera a un precio de 14 mil pesos mexicanos Unos 700 dólares aproximadamente, para los que sean de otro país Bodega Horrera es una tienda mexicana Y cuando compré esta laptop estaba en oferta, algún tipo de liquidación o algo así Así que ahí lo tienen para que se den una idea de cuánto cuesta esta laptop o en cuánto lo puedes llegar a conseguir Así que si lo estás pensando en comprar lo más recomendable es buscar algún tipo de oferta Que no pase de 15 mil 500 pesos por ahí, ya que pues si lo compras a 18 mil pesos no vale la pena Hay laptops mejores por ese precio Ahora si hablemos del diseño de esta laptop, está construida en plástico pero no se siente de mala calidad Ni tampoco como si fuera una laptop muy barata, la verdad es que se siente bastante sólido y resistente En cuanto al grosor de esta laptop se podría decir que es bastante compacta Es una laptop ligera, pesa 1.9 kilos Por lo cual no vas a tener problemas al transportarla o llevarla en tu mochila Esta laptop tiene dos rejillas de ventilación, una en la parte izquierda y otra en la parte de atrás Y también abajo tiene más rejillas de ventilación Lo cual está muy bien para evitar que se caliente mucho Así que pues tiene varias rejillas de ventilación En cuanto a conectividad contamos con un puerto de alimentación para conectar el cargador Un puerto USB y un LED que nos indica si está cargando la laptop En la parte derecha tenemos un jack 3.5 para conectar audífonos Y otro para conectar un micrófono Si tienes de esos audífonos que tienen dos cables Uno para conectar y otro para conectar el micrófono Te va a ayudar bastante esto de aquí También tenemos otros dos puertos USB Un puerto tipo C Un puerto para conectar el cable de internet Y este módulo de aquí que es para bloquear el laptop o algo así me parece Y en la parte de atrás encontramos un puerto HDMI La verdad me hubiera gustado que hubieran colocado algunos puertos en la parte de atrás Y no solo el HDMI pero pues está bien Tenemos también este teclado en color rojo Tiene retroiluminación en color rojo también No es RGB pero ayuda bastante en la iluminación en las noches Ya que te ayuda bastante a ver las teclas Y también le da un buen aspecto gamer eso sí El teclado es un teclado como cualquier otro laptop La verdad no hay nada que destacar acá Aparte del diseño en color rojo Eso sí es la versión en inglés Por lo cual no va a tener la letra Ñ pero Eso no es ningún problema ya que Cuando tú seleccionas el idioma en español Automáticamente es como si tuvieras un teclado en español Solo que no está impresa la letra Ñ pero sí la puedes usar El trackpad sí es un poco pequeño si lo comparamos con otras laptops Pero pues es una laptop gamer Está pensada más para jugar o para trabajar Y que conectes un mouse Y no tanto usar el trackpad Pero si lo quieres usar está muy bien Yo a veces lo uso cuando no quiero conectar nada Y la verdad es que funciona muy bien Y también tiene este sistema de gestos en Windows 11 Que funciona muy bien Esto lo tienen muchas laptops No solo esta Pero pues hay que mencionarlo Y ya que estamos hablando del diseño de esta laptop Hay un detalle que no me gusta nada Y es que esta laptop se ensucia muy fácilmente Así es Nomás lo tocas y ya quedó tu huella ahí En cualquier parte de la laptop Por ejemplo en la parte de atrás En el teclado En el trackpad En todos lados Se ensucia muy fácil Así que pues Este es un detalle Para esas personas que les gusta tener limpia sus cosas Aunque tú seas muy limpio Esta laptop se ensucia con facilidad Y es un tipo de suciedad que no me gusta Porque es como que si tuvieras grasa en las manos Y después se quedara ahí No sé Es algo raro Tal vez en cámara no se note mucho Por los reflejos de la luz Pero si es un detalle que se ensucia mucho La pantalla de esta laptop Es de 15.6 pulgadas Es un tamaño bastante promedio en las laptops Ya que no es ni muy grande Ni muy pequeño Lo cual hace que puedas transportar esta laptop con facilidad La pantalla es de muy buena calidad La verdad eso si me sorprendió Tampoco es que sea la mejor pantalla en una laptop Pero si se ve muy bien Yo había visto otras reviews Algunos videos Y pensé que la pantalla se iba a ver mal Porque anteriormente yo tenía una laptop HP Que no era gamer Era una laptop básica Y pues la pantalla está muy fea En cambio esta ya se siente bastante diferencia Es resolución Full HD 1920x1080 Así que vas a visualizar el contenido muy bien Muy nítido La pantalla es tecnología IPS Y no es reflejante Obviamente si tienes una luz muy fuerte Te va a molestar Aunque no va a reflejar las luces con mucha facilidad Eso si Una desventaja de esta pantalla Es que es de 60 Hz Hubiera estado muy bien Que tuviera una pantalla de 144 Hz O de 120 Ya que si configuras bien algunos juegos Si puede darte una alta tasa de fotogramas Pero por el precio de esta laptop Tampoco es como que podamos exigir mucho Ahora hablemos de la cámara de esta laptop Les voy a mostrar un video que yo grabé con esta cámara Y con el micrófono que viene integrado en la laptop Para que vean ustedes mismos la calidad de grabación Y aquí tienen una grabación con la cámara de esta laptop También estamos usando el micrófono de la laptop Para que observen ustedes como se verían Más o menos en una videollamada El ángulo de visión yo diría que es bastante amplio La verdad Observen entra todo mi cuerpo aquí Los brazos Lo que si es que ahorita estoy enfrente de una ventana Y como que la luz del sol se mira mal en esta imagen Pero es una cámara muy básica Es para emergencias Para videollamadas En caso de que no tengas nada al lado Pues como vieron es una cámara bastante básica No hay nada que destacar aquí Cumple con su función En caso de que necesites hacer una videollamada Pues la cámara ahí está Ahora si hablemos de rendimiento Que tal rinde esta laptop en su día a día Con programas un poco más pesados Por ejemplo edición de video en Adobe Premiere Y su rendimiento en juegos Bueno, primero que todo repasemos sus componentes Y esta laptop tiene un procesador Core i5-10500H Una gráfica 1650Ti Max Q-Design Y 8 GB de RAM También tiene un almacenamiento SSD NVMe De 256 GB El almacenamiento es muy rápido Aunque si se queda un poco corto en espacio Aunque esta laptop Puedes modificar sus componentes Agregar más memoria RAM Y más espacio Aunque vamos a hablar de eso un poco más adelante Primero Que tal rinde esta laptop en el día a día Y en trabajos normales Bueno, en trabajos normales Como navegar en YouTube Tareas Usadas en la suite de Office Y todas esas cosas Va muy bien O sea, no vas a tener ningún problema La laptop carga súper rápido Enciende bastante rápido De hecho aquí les va un clip Para que vean en cuánto tiempo Enciende esta laptop Ya con muchos programas instalados Aquí tenemos la laptop Está apagada Y vamos a encenderla Para ver cuánto tiempo tarda Ahí está Ya la encendimos Y vamos a ver cuánto tiempo tarda Y ahí lo tienen La verdad es que Enciende bastante rápido Y está lista Para usar una vez encendida Ya puedes abrir los documentos Que tú quieras Y lo va a abrir muy rápido Y si quieres usar Programas más profesionales Por ejemplo Adobe Premiere Para editar videos O Photoshop Y todo eso Si los va a correr Lo vas a poder usar Por ejemplo Vas a poder editar videos En Premiere Lo corre bien el programa Puedes previsualizar Sin que se trabe Aunque eso sí Solamente para ediciones Básicas Sencillas Unas dos Tres capas De edición Texto Y todas esas cosas Vas a poder hacerlo bien Ahora Si quieres agregar Efectos más pesados Como que sí le va a costar Te va a costar Un poco de trabajo Pero en sí La laptop Sí la puedes usar Para trabajar Eso sí Siempre y cuando Esté conectada La corriente No vas a tener problemas Y si no ocupas Programas tan profesionales Como Adobe Premiere Y quieres usar Programas básicos Por ejemplo Filmora Que es un programa Que yo uso En algunas ocasiones Es bastante bueno La verdad Pues te va a correr Muy bien Muy fluido Ahí sí no vas a tener Ningún problema Aunque agregues Todos los efectos Que quieras No se te va a trabar Así que pues Es una laptop Bastante potente Seguramente va a correr El programa que te interese Y ahora En juegos ¿Qué tal va esta laptop En juegos? Su rendimiento Su potencia Y todo eso Bueno La verdad es que No vas a tener problemas Al correr juegos En esta laptop Soporta de todo El único detalle Que vas a tener acá Es el almacenamiento Como ya habíamos mencionado 256 GB Es muy poco Para juegos Hay juegos que solo pesan eso Así que Para que lo tengas en cuenta Muy probablemente Vas a tener que ampliar El almacenamiento Y si lo quieres ampliar Solo soporta Un disco duro De estos Que se usaban antes Así que pues Va a ser un poco lento Comparando a la velocidad De un SSD En BOMI Que tiene esta laptop Va a haber mucha diferencia De rendimiento Así que Para que lo tengas en cuenta Pero si no quieres ampliar El almacenamiento Un detalle Que vas a tener Al correr juegos Muy pesados En esta laptop Es la memoria RAM Tiene 8 GB de RAM Pero hay juegos Que necesitan un poco más Por ejemplo 10 GB O ocupan hasta 13 GB de RAM Así que Vas a tener que ampliar La memoria A 16 GB Como mínimo Para correr Ahora si Cualquier juego Que entre en esta laptop Va a ser un detalle Ya que Si tu modificas Esta laptop Si le agregas Más memoria RAM Si le cambias El almacenamiento Ya pierde la garantía Así que Eso si es un detalle Muy importante A tomar en cuenta Yo la verdad Me hubiera gustado Esperarme Y comprar una laptop Con 16 GB de RAM Y 512 de almacenamiento Pero Por circunstancias De presupuesto Y de tiempo No se pudo Tuve que comprar Esta laptop Pero ya con las especificaciones Que tiene esta laptop 8 de RAM Y la gráfica Y el procesador Que tiene No vas a tener problemas Va a correr Casi cualquier juego De hecho Hicimos una prueba De rendimiento Con esta laptop En varios juegos Así que te recomiendo Que lo vayas a ver Ya que ahí mostramos Que tanto porcentaje De procesador De gráfica Usó La temperatura Cuantos fotogramas Alcanzó en varios juegos Como Fortnite En gráficos épicos Y todo eso Así que Te recomiendo Que vayas a ver ese video Te va a estar apareciendo Aquí en la esquina Pero si En resumen Vas a poder correr Cualquier juego Que tu quieras Por ejemplo Fortnite Lo corrió muy bien Igual Te digo Si quieres verlo Más detalladamente Te recomiendo Que vayas a ver La prueba de rendimiento Que hicimos En este canal Ya que estamos hablando De rendimiento Hay un problema Muy grande En las laptops Y es El calentamiento Así es Y esta laptop No es la excepción También se calienta Bastante Así que Para que lo tomen En cuenta Aunque No se que tan normal Es este calentamiento Porque yo nunca he tenido Una laptop gamer Es la primera laptop Que tengo Así que Si se que las laptops Se calientan Aunque esta Ya lo he estado probando Y la máxima temperatura Que llega Aunque estés trabajando Así Super pesado O juegos en ultra Y todo eso Lo más caliente Que he registrado En temperatura Son 79 grados Lo cual Es lo más recomendado O sea Que no pase de 80 grados Está bien Ya si llega a 100 grados Ya tienes que hacer algo ahí Moverle Llevarlo a garantía Porque ahí si ya no es normal Pero que no pase de 80 grados Está bien Si se calienta bastante La laptop Aunque yo creo que Esto es un poco normal O sea No es un detalle defectuoso Ni nada de eso Simplemente Es lo que pasa En todas las laptops Así que Si piensas usarla Para trabajos un poco más pesados Si te recomiendo Comprar una base Enfriadora O si de momento No alcanza tu presupuesto Al menos Comprar una de estas bases Para tener la laptop Un poco elevada Y que circule mejor La ventilación Estaba editando El video Y justo en esta parte Me di cuenta Que hay una solución A este calentamiento Que como ya dije En el video No es que La laptop Se sobrecaliente A un nivel malo En el cual Puede dañar los componentes De hecho ahora mismo Estamos viendo La temperatura Y aquí en el centro De control De la marca De la laptop Que es el Dragon Center Tal cual es un programa Que ya viene Instalado En la laptop Para que lo uses Hay una forma De evitar Que la laptop Se caliente demasiado Y es aquí Donde vamos A escenarios Vamos acá Y en este caso Yo lo tengo En un modo Personalizado Y aquí Tú puedes cambiar La velocidad Del ventilador Por ejemplo Si vas a jugar Un juego Que ya sabes Que es bastante pesado Y que sabes Que la laptop Se va a calentar Un poco Que va a aumentar Su temperatura Puedes aumentar La velocidad Del ventilador Por ejemplo Aquí en Cooler Boost Le damos acá Y escuchen Ahí está Se activa El ventilador En su máxima potencia Para que puedas Jugar lo que tú quieras Y que la laptop No se caliente tanto Y ya lo he probado Y la verdad Es que si sirve Le baja unos 5 grados Dependiendo De lo que estés jugando O haciendo Pero si baja unos 5 a 6 grados La temperatura Así que ahí tienen La solución Y les digo Esto es para que Tu laptop No se caliente mucho No es que la laptop No sirve Que se sobrecaliente Pero es para bajar La temperatura Al momento de estar jugando En juegos con gráficos alto O estar trabajando Y quieres que la laptop No esté tan caliente En conclusión Vale la pena Esta laptop Como ya dije al inicio Si la consigues A un buen precio Como por ejemplo 14 mil 15 mil pesos Si que vale la pena La verdad es que Por ese precio Es muy competitivo Lo puedes conseguir Hasta más barato Solo es cuestión De buscarle bien Así que ahí lo tienen Hasta aquí Este video Espero que les haya gustado Si fue así No olviden dejar su like Suscríbanse Comenten Que opinan De esta laptop Que les parece Es buena Mala No vale la pena Si lo vale Dejenme aquí abajo Sus comentarios Sus opiniones Y si tu tienes Una laptop gamer Cuéntanos tu experiencia Aquí abajo Yo los dejo Y nos vemos En el próximo video Chao No vale la pena